y parece que Laura G y Gomita de plano no se tragan y es que mientras Laura G como Cecilia Galeano supuestamente se la pasaban haciéndole bullying a Gomita durante el programa de sabadaso por estar un poco de pasada de peso y después por haberse operado y es que recordemos que más de una vez Laura G dijo ella era toda naturalita que jamás se había ni se iba a operar tal parece que más rápido cae un hablador que un cojo y es que Gomita y su hermano Lapisito subieron a su canal de youtube un vídeo donde Gomita dice que estuvo indagando en el face de una personita a la que llamó LG por obvias razones hace referencia a Laura G pues dice no ha subido ni una foto desde hace ya unos días y todo esto porque ahora que se va a casar se operó las boobies aunque Laura G aún no ha dado declaraciones y esto es cierto estamos seguros que sólo es cuestión de tiempo para que salga a dar declaraciones en contra de Gomita aunque lo que sí dejó bien claro Araceli es que ella está segurísima que sí se operó ya que fuentes confiables le confirmaron lo que ella en su momento sólo sospechaba si te gustó este vídeo dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos